¿Se puede acelerar la entrevista para la residencia en el consulado de Ciudad Juárez? Es por cuestiones de seguridad. ¡Guau! ¡Qué bueno fuese! Pero no, no se pueden acelerar. Ahora, no me dice qué problemas, ¿no? Hay a veces problemas donde se involucra el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, y usted es un caso súper especial, y se podría hacer algo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, solo por miedo a los problemas que hay ahorita en la frontera México-estadounidense, no, no se puede acelerar. Ahora, inclusive la espera, ahí les va también. Una vez que el Centro Nacional de Visas concluye todos los pasos, los seis pasos en un caso, la espera antes era de tres meses para que Juárez le mandara una entrevista ya para la residencia. Después aumentó a seis meses. Ahora está hasta un año de espera para que Juárez mande la cita final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!